Respuesta de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de los colombianos y ex senador de la República, sobre los argumentos del gobierno de Gustavo Petro sobre las pensiones. Vamos a escuchar al exmandatario. Respuesta a los argumentos del gobierno expresados en la alocución presidencial sobre pensiones. La baja afiliación de los colombianos al sistema de pensiones es debido a que el país ha sido incapaz de mantener un crecimiento sostenido de la economía, que supere la informalidad y que permita que todos los ciudadanos puedan afiliarse. Esto tiende a agravarse por el mayor daño general que se le hace a la economía. Frente al primer pilar, el sistema de protección del adulto mayor se creó en 1993 con la Ley 100. Hace varios años aprobamos otra ley para que ese subsidio a los mayores pobres no estuviera por debajo de la línea de pobreza absoluta. Este programa, que se conoce con el nombre de Colombia Mayor, ha sido muy bien evaluado, pero el pago de 86 mil pesos en mensuales es miserable. Para lograr total cobertura, que requeriría proteger a otros 2.5 millones de ancianos, es necesario que el presupuesto nacional cumpla con sus obligaciones sociales, más no destruir el actual sistema de pensiones. Este subsidio lo puede dar el gobierno ya, no necesita la reforma. Pero el derroche presupuestal, característica de muchos gobiernos y el enorme estado burocrático que ha crecido más en este gobierno, sumados a las debilidades de la economía, son los enemigos que impiden la protección de los ancianos. No es el sistema de pensiones. Por estas razones, tampoco se necesita el pilar solidario. Frente al segundo pilar, semicontributivo, para atender a los colombianos que por diversas razones no alcanzaron o no alcancen a jubilarse, se propone el pilar semicontributivo. En esencia, tendrían una renta soportada en sus ahorros, en los rendimientos de esos ahorros y en un subsidio gubernamental del 20% para hombres y del 30% para mujeres. Esto no es novedoso. Desde 2005, existe el sistema de beneficios económicos periódicos que cumple con esa finalidad social. Por las mismas razones del estado derrochón burocrático y de la debilidad de la economía, no ha tenido cobertura suficiente. Debe advertirse que el ahorro ciudadano tendría más rentabilidad en los fondos privados que en el sistema público. Así lo demuestra la experiencia. Mientras en el sistema público, al ahorro ciudadano apenas se le ha sumado la inflación, en el privado el ajuste ha sido en promedio de inflación más 7, un gran rendimiento. Frente al tercer pilar, los colombianos de menores ingresos que queden en el tercer pilar no tendrán la oportunidad de que el rendimiento de sus ingresos crezca como en el sector privado. Tampoco tendrán libertad de elegir. El sistema colombiano los ha subsidiado con la garantía de pensión mínima. Esto es, que no puede ser inferior al salario mínimo. Lo que ha sido injusto es que en el sistema público se subsidien pensiones altas. Se pueden eliminar estos subsidios y mantener la libertad de que los colombianos elijan quien cuide sus ahorros. No puede olvidarse el esfuerzo de nuestro gobierno que eliminó la mayoría de los regímenes especiales y privilegiados. Frente al cuarto pilar. En el cuarto pilar encontramos el mayor problema. Primero, el gobierno propuso que sólo la parte del ingreso superior a tres salarios mínimos podría llevarse a los fondos de pensiones. y en reciente acuerdo político se bajó ese umbral a 2.3 salarios mínimos. En este momento, el gobierno propone que la Cámara de Representantes eleve el umbral a cuatro salarios mínimos. veamos el efecto. No obstante que los 400 billones de pesos de propiedad de los trabajadores suma acumulada hasta ahora que ha tenido buena administración y rendimientos en los fondos de pensiones no obstante que esa suma acumulada no pasaría al gobierno en adelante empieza un debilitamiento agudo de esos fondos. Veamos. Con umbral de 2.3 salarios mínimos el Estado recaudaría entre el 74 y el 79% de los ahorros pensionales. Con el umbral de tres salarios mínimos propuesta inicial el Estado se quedaría con un porcentaje entre el 80 y el 83% de los ahorros pensionales. Y con la nueva propuesta del umbral de cuatro salarios mínimos el Estado captaría entre el 85 y el 88% de esos ahorros pensionales. Que el Banco de la República maneje el fondo público es un distractor pues el banco no puede manejar pensiones y la administración del fondo público la harían con un comité de ministros que permitiría toda la manipulación del gobierno. Hay alternativas para quitar subsidios a las altas pensiones y para mejorar el monto pensional de los empleados y trabajadores de ingresos medios. por ejemplo habría sido mucho mejor haber aumentado las cotizaciones al sistema pensional que hacer como lo hicieron ese enorme derrame de impuestos que asfixia al país. Muchos colombianos han apoyado el sistema de pilares. La causa de la mayor oposición es el riesgo de anular a los fondos privados de pensiones y de utilizar recursos para compensar el derroche presupuestal. El gobierno en lugar de haber aceptado la propuesta de estudiosos de bajar el umbral a 1.5 salarios mínimos lo quiere aumentar a 4 salarios mínimos con la consiguiente destrucción de los fondos de pensiones. Si el gobierno quiere subsidiar pensiones hasta 4 salarios mínimos que lo haga con el presupuesto nacional no con la apropiación de los fondos de pensiones. Es claro que las nuevas generaciones a los jóvenes me refiero tienen un inmenso riesgo para sus pensiones. Estas dependerán de un fondo estatal y de una economía que va en picada. La economía va en picada por la violencia el narcotráfico el exceso de impuestos el derroche y el discurso que infunde pánico a la inversión privada. En los años venideros a medida que a causa de todo lo anterior al gobierno se le disminuyan los ingresos tributarios hará más presión para gastarse los recursos de las pensiones. Si las cosas siguen así las pensiones de los jóvenes se pagarán con emisión monetaria y se deteriorarán con inflaciones galopantes. de los jóvenes que se honor a la inversión asombrada a la inversión a la inversión Gracias por ver el video.